muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis y hoy desgraciadamente no contamos con marshall está fuera de viaje por negocios y guay son esos negocios bueno así debe de estar en hardstone ahí vendiendo cositas bueno pues antes de empezar vamos a hablar de un par de cositas la primera creo que ya lo he comentado en twitter facebook instagram todas esas cosas bueno el peto él es la parte del pecho de la armadura de suscriptores de rsi ya ha sido entregado y ya está disponible en game in game en el juego para todos aquellos que la tengáis sabéis que si no soy suscriptores y queréis sea como sea conseguir esta armadura podéis pedirle a un suscriptor que os la regale me refiero el suscriptor la compra por el precio que creo que ronda entre euro y medio y tres euros por pieza o tres euros y pico en la compra y os la regala me refiero si le pagáis bueno eso ya eso ya ustedes os arregláis no pero es que es una opción que está ahí que más cositas la pieza por una parte por otra parte ya sabéis que dentro de muy poquito ponen ese roadmap de squadron 42 ya han hecho cambios en la pantalla del roadmap si te fijas y os fijáis ahora al entrar a la mano izquierda se ve el iconito de star citizen y no parece como que le pega otro icono debajo no es ese sería el de squadron 42 que tú ya y pincharía si se vería el roadmap de squadron 42 aparte de eso también nos dan noticias frescas el parche 3.5 es el que incluye el sistema de vuelo lo están llevando cariñosamente jesus no jesús no como con él la e y la s es el 35 no 3.5 con sus historias porque porque el sistema de vuelo como que va a salvar el sistema de modelo de vuelo actual lo cual bueno pues motiva bastante pero bueno esto son cosas que se comentan no vamos a tampoco a hablar mucho más de esto bueno lo que tenéis en pantalla son las imágenes de la nueva zona de la zona de business district del distrito de negocios del orville que va a entrar con la 3.4 si tenéis curiosidad para saber cómo se llega y cómo es por dentro antes de que salga os dejo el link a la descripción del vídeo que tengo en el hangar games enseñando esto bueno y sin más dilación vamos a las noticias de este around the verse empezamos mirando hacia adelante en todo lo que está por venir y aquí tenemos las primeras imágenes de art por estos son los biomas de bloques de ciudad no como sabéis este planeta es casi por completo una ciudad tiene algunas zonas que no lo son que al parecer es un bioma volcánico pero en general es un planeta ciudad como podéis ver están trabajando en ello y está están bastante contentos con lo que ven están ya con esto que estamos viendo está bastante mejor que esa demo que nos enseñaron no esa primera iteración de lo que podría ser la ciudad podemos apreciar que a largas distancias ese tamaño increíble de esas construcciones y también bueno en general todo esto va a ser impresionante cuando esté terminado por supuesto que ahora mismo todo esto está en white box a todo esto personalmente creo que lo de incluir el bioma volcánico aquí es más que nada para ir ampliando biomas para tener una excusa para poder implementarlo de todo esto son herramientas que están trabajando para dejarlo perfecto para para el futuro pero vaya esto que estamos viendo hardcore su zona de aterrizaje el área 18 va a estar espectacular muchas ganas de verlo y esto es white box y ya me parece impresionante bueno siguiente noticia una de sus lunas liria es un bioma helado completamente congelado y aquí podemos ver una pequeña muestra de lo que está por venir lo que yo creo que es más interesante de todo esto y que se puede apreciar ahora mismo es este tipo de estructura helada ya que no es solamente un planeta redondo con algunas piedras o una montaña sino este tipo de estructura escarpada me parece que es una novedad y que bueno que es interesante pero más interesante aún es esto bienvenidos señores a una de las zonas de microtech estamos hablando de bastante avance en el tiempo y están empezando a tontear no con este bioma este es el bioma de bosque de bosque nórdico de bosque de climas fríos y es que bueno microtech es un planeta básicamente helado pero no está completamente congelado ya que toda esta historia en el lore es que empezaron a terraformar el planeta pero no pudieron terraformarlo completamente por una serie de problemas bueno la cuestión estoy desviando esto es lo que van a están trabajando ahora es lo que van a incluir en microtech dentro de bastante tiempo y es ese ese bioma de bosque nórdico muy interesante volviendo a la 3.4 ya estará haciendo los últimos toques al nuevo personaje que nos va a dar misiones un tal walas glen es un personaje que ha estado usando drogas widow y bueno pues tiene por eso esa pinta y ahora pasamos a hablar de los personajes femeninos y de su implementación es importante para ellos asegurarse de que los cuerpos femeninos tengan la misma capacidad entre elegir armaduras que los cuerpos masculinos y pone que les queden bien la cuestión es que están empezando por una técnica la cual les permite unir un objeto dentro de otro no idea que de alguna manera pues se unifique ese cuerpo para ello también están usando la herramienta maya que no está dentro del motor del juego pero bueno que les sirve para hacer todo esto primero quieren trabajar sobre el volumen modular y una vez que lo tengan controlado por decirlo de alguna manera no para hablarlo rápidamente les permitirá colocar cualquier armadura esto puede sonar sencillo pero en realidad es un trabajo bastante tedioso de otras maneras en cuanto terminen esa parte pues será el equipo de arte técnico al que se dedicará a poner las skins de manera que funcionen correctamente dentro del juego y entonces bueno ya definitivamente se hará la unificación por suerte esto no les pilla desprevenidos han estado preparándose para esto durante mucho tiempo de manera que en realidad todo esto no va a tener un impacto grave en el pipeline insistimos o insisten en general las armaduras pueden ser colocadas tanto para hombres como para mujeres ya que bueno en este juego no se van a dedicar a hacer típicas armaduras irreales que encontramos en otros rpgs ya que bueno se prima sobre todo funcionalidad y quieren evitar la hiper sexualización innecesaria aunque bueno en cuanto a la ropa la mayoría de la ropa también será posible ser usada tanto por uno como por otros es decir hombre mujer pero si habrá algunas ropas específicas para cada uno de los sexos de hecho tienen muchísimos diseños terminados así como tecnología y los assets de manera que bueno que solamente necesitan que le den ese pistoletazo de salida pero claro tiene que ponerse en el roadmap y darle prioridad para empezar a sacar ropa la cuestión es que aquí lo que estamos viendo ahora mismo podemos ver parte del diseño que se está realizando para las altas esferas de hearthstone donde los trajes son diferentes para hombre y para mujer tienen una fuerte inspiración en los años 20 en lo cual ha sido correctamente equilibrada y mezclada pues con este futuro de ciencia ficción que es star city la palabra clave que han usado para estos diseños son dinero antiguo old money o dinero viejo como prefiráis para inspirarse bueno en este tipo de ropa y el tipo de persona que sería el que bueno el que lleva esto bueno y con esto hemos terminado lo que viene a ser el round y verse ya esas son las noticias que hay la cual me ha parecido muy interesante que estén trabajando ya por fin en las ciudades en biomas diferentes la verdad es que me ha gustado más al menos que el anterior y bueno lo que estamos viendo ahora mismo y con esto ya terminó el vídeo es el interior de la nueva 600 y bueno mentira no es la nueva 600 es el módulo nuevo de la 600 y que se incluye en este parche básicamente bueno presta los camarotes del capitán y este es el mundo un módulo social y en esta especie de salón donde tiene esas plantas esencialmente tiene bueno estos asientos y esta impresionante ventana que te permite ver lo que tengas debajo de la nave la cual bueno está muy interesante no tiene mucho más la parte de abajo por allí se accede a los otros camarotes los normales que no vamos a ver ahora esta es la parte de atrás como podéis ver ya tenéis el naves express este desde hace tiempo así que puedes echar un vistazo al resto de la nave si estáis interesados en cuanto al piso de arriba bueno como módulo de touring módulo de turismo por decirlo de alguna manera está habilitado para poder transportar a muchas personas a varias personas la idea de este módulo bueno es que como es origin es una marca de prestigio y dinero como podéis comprobar cada uno de los camarotes están perfectamente equipados con todo lo que por ejemplo el detalle ese no conexión para la televisión yo pero probablemente ahora mismo no se puede pero apostaría que ahí se puede poner una pantalla dando algún botoncito eso se levanta y tenemos una pantalla ahí pero bueno cámara camas grandes todo limpio cuarto de baño nada de duchar ducha váter incluido no sabes el váter por un lado ducha por otro calidad extrema por todas partes bueno todo lo que podemos esperar de origen evidentemente bueno pues aparte de esta habitación pues tenemos todas las demás que son exactamente iguales no hay mucha diferencia como digo pues está pensado para para transportar a gente de altas esferas hacerles enseñarles el universo llevarnos de un lugar a otro etcétera y bueno chicos pues con esto termino y ya sabéis chicos decirme lo que queráis en los comentarios ponernos bueno que os ha parecido esa esa nuevo preview de arco a mí la verdad es que me ha motivado me ha ipado bastante comentarios suscribiros si no estáis suscritos para estar al día todo lo que necesitéis como siempre atentos a nuestras redes sociales twitter instagram facebook lo que vemos siempre todas las noticias fresquitas y nuevas están allí antes que en ninguna otra parte sobre todo twitter y recordad que tenemos el canal secundario de gameplays de cositas variadas pero también de star citizen en el cual bueno pues por ejemplo este última vez subí un paseo por la nueva zona del business district no bueno pues que lo sepáis que están ahí en esto me despido y bueno venga escribirle algo bonito a marshall ahí en los comentarios que el pobre está ahí el viaje y no seguro que la animáis chicos nos vemos en el universo chao servicios servicios tengo que encontrar el aquí aquí están servicios por fin bien este haz tu deber pero servicios los de hardstone cada vez se pasan más yo veo carrax tengo miedo cloud imperium games santa mónica california miércoles 20 de julio de 2015 las cuatro y cuarta y chicos como estáis todo bien bueno yo estoy haciendo como el que trabaja y eso bueno pues miro a las pantallas así como si como si supiera lo que hago y aquí he puesto unas pantallas con un código de crytek para que tengan los cojones de denunciarme bueno también he puesto este vaso de agua que tengo aquí mi izquierda seleccionado cuidadosamente para bueno hacer como que bebo agua además de esa foto de fondo que es el primer jpg que he visto guardado porque cuando tienes muchos jpg y no sabes distinguir entre el bueno ya sabéis entre eso y las imágenes del juego pues de las juegas voy a explicaros un poco qué es lo que se supone que yo hago es este es mi juego y pum ahora todo lleno de toda la pantalla yo no sé ni cómo ha llegado eso ahí toda esa por todos lados digo vamos a juntarla y voy a hacer como que tocó el teclado pero no tengo ni idea de lo que hago así que tocó pero no no tocó nada todo se mueve el suelo el suelo es inestable no hay manera de andar en este juego de y muchas veces digo vamos a intentar arreglarlo pero bueno yo no he programado malo esta mierda así que a mí no me miréis total que al final despido a alguien y bueno esto va más o menos así venga vamos a movernos un poco como veis va a 120 fps fluido está clarísimo esta es una de mis naves que yo diseñé pensando en el espacio perfectamente está perfectamente aprovechada aquí no hay ningún tipo de problema en esta nave y así una tv lo hago en cinco minutillos y bueno y de paso pues bueno le doy currillo los del hangar bye bye y